Lo hemos anticipado en el arranque de esta edición, el Energas ha dictado una resolución que permite que los usuarios no reciban el abuso por parte de las distribuidoras. Porque ya lo habían advertido, tal vez en otros puntos de la República Argentina, que las distribuidoras estaban haciendo un consumo estimado redondeando hacia arriba. Se cambió con esta resolución la modalidad y por eso es que hay que tener en cuenta los consumos de los últimos tres periodos. Todo esto en el marco de la pandemia, solo para aquellos usuarios cuyos domicilios no puedan ser visitados de manera personal por las distribuidoras y allí se pueda realizar la lectura del medidor. Vamos a ver los datos generales de esta resolución y después te contamos cómo podés vos en tu casa hacer la lectura de tu factura y hacer ese cálculo para que después, si llega la estimación, la puedas controlar y la denuncies en el caso de ser necesario. El consumo estimado se hace solamente en los domicilios donde no se puede llegar a hacer la lectura. En este caso, por el contexto de la pandemia, pueden ser muchos más. El cálculo debe ser siempre en favor del usuario, es lo que dice la nueva resolución. Y las facturas emitidas en los próximos 60 días van a tener que tener en cuenta esta resolución, reiteramos, del ENARGAS. Avanzamos un poco más. Este consumo estimado va a tener que tener en cuenta el valor mínimo en los últimos tres años del mismo periodo, últimos tres años, hasta ahora en un promedio de los últimos dos años de los consumos. Esto es lo que cambia valor mínimo en los últimos tres años de ese mismo periodo para los domicilios solamente donde no se pudo hacer la lectura de manera presencial. Y vamos con el último dato, también para tener en cuenta que está directamente vinculado con lo que ocurra con ese consumo estimado. Si se estimó por encima, va a tener que haber un reintegro para el usuario, que lo debe realizar la distribuidora. Pero si ese consumo estimado estuvo por debajo de lo que terminamos consumiendo en el mismo periodo, el usuario es quien deberá pagar la diferencia en tres cuotas que deben ser iguales a partir del primero de septiembre. ¿Cómo sabemos cuál puede llegar a ser nuestro consumo estimado? Es seguramente la pregunta que usted tiene en casa. Estamos en contacto vía Skype con Romina Ríos, presidente de la ONG Protectora que han encabezado en la provincia de Mendoza muchos reclamos vinculados al servicio de gas y a la distribución. Romina, ¿nos escuchás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Emiliano. ¿Cómo estás? Muy bien. Nos toca explicar cómo se puede hacer en casa la lectura de este consumo estimado con nuestras boletas. Aprovechen y búsquenla. Nosotros vamos a ir viendo, Romina, una imagen de una boleta para que vos nos cuentes cómo hacemos nuestra lectura para calcular ese consumo estimado y darnos cuenta si la distribuidora está calculando para arriba o para abajo. Dale, perfecto. Mirá, primero en principal saber cuándo recibimos nosotros nuestra factura. Cuando la tenemos en nuestras manos, ahí en el lado izquierdo, vamos a tener la fecha en la que se toma la lectura, que sería importante que lo hiciéramos en la misma fecha como para llevar el mismo control que realiza la empresa. Si no lo podemos ver, podemos hacerlo en cualquier fecha. No importa, lo vamos anotando si tenemos algún cuaderno para llevar un registro. En la parte donde está la lectura, que ahí la están señalando justo en cámara, va a haber una parte que dice Estado. Ese Estado lo que refleja es nuestro consumo del gas. Ahora bien, nosotros una vez que tenemos eso visualizado en la factura, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al medidor de la casa. Normalmente todos los usuarios lo tenemos sobre la línea municipal. A quienes se les va a complicar un poco más van a ser aquellos que vivan en complejos de departamentos porque a veces tienen cerrado con yo llave el medidor o tienen un solo medidor para todos los departamentos y es complicado leerlos. Pero una vez que ya lo tengan, lo pueden individualizar porque el medidor tiene un número de identificación que es como si fuese el DNI nuestro de todas las personas. Entonces siempre va a coincidir nuestra factura con la identificación de ese medidor. Ahora bien, cuando llegamos al medidor lo vamos a abrir y vamos a ver que tiene unos números negros y unos números rojos. Lo que nosotros vamos a mirar nada más van a ser los números negros. Eso lo anotamos en el mismo cuaderno que tenemos o lo miramos con la factura. Le podés sacar una foto y esa foto la tenés guardada porque es tu prueba fehaciente de ese día y en ese horario que vos tenés. Ese es tu registro. ¿Cuándo vamos a anotar nosotros que hay un desajuste? Bueno, cuando lo que indica el medidor y lo que indica mi factura no coincide. Y es lógico que no coincida porque entre el día que pasó el lecturista a tomar la medición y en la fecha en la que me llegó a mí la factura normalmente transcurren entre 10 y 15 días. Por ende, en esos 10 o 15 días yo he estado consumiendo gas y el medidor se ha movido. Entonces, ¿dónde notamos la irregularidad? Cuando mi medidor, el de mi casa, tiene un número que es más chiquito, que es menor, al que indica la factura que llegó 10 o 15 días después. Si nosotros vemos eso, eso ya se nota que es una lectura estimada, obviamente en favor de la distribuidora y en perjuicio del usuario. Ahora bien, si la lectura del medidor indica un poco más de lo que yo tengo en la factura anotada, entonces está bien porque son esos 10 o 15 días en donde nosotros hemos ido consumiendo gas. ¿Qué sería lo ideal respecto a las resoluciones que nombraste vos ahora en el inicio? Sería lo ideal de que yo vaya haciendo, si yo tengo un usuario creado en la página web de la empresa, yo ya puedo ir haciendo un seguimiento de las lecturas y de las facturaciones que se están haciendo y emitiendo. Emitiendo significa que la empresa la hizo la factura y cuando la distribuye es cuando llega a tu casa. Si vos ya anotaste algo raro en esos datos que están cargados en la página web, ya directamente podés enviar por cualquier canal de atención de la empresa, podés enviar la foto que tomaste de la lectura de tu medidor. ¿Para qué? Para que la empresa no te mande esa factura que está mal hecha y haga una factura bien con la lectura que vos le estás mandando. ¿Por qué? Porque si nosotros congeniamos todas estas resoluciones que han ido saliendo ahora, básicamente se va a tomar nuestra foto o nuestros datos como una declaración jurada. Es decir, como si hubiese pasado el lecturista por la puerta de nuestra casa a tomar la lectura. Entonces es muy importante que lo controlemos porque recordemos que nosotros hemos tenido antecedentes y groseros y graves en el 2018 con las lecturas estimadas y hoy en día, con la pandemia, estarían justificadas las empresas para no hacer las lecturas reales y sí estimadas porque es un evento de fuerza mayor. Pero así todo, la empresa me lo tiene que notificar, me tiene que avisar que no está haciendo las lecturas o que se va a demorar en el envío de las facturas y pedirme a mí que yo le mande esa medición. Como no lo van a hacer, no lo hicieron antes, menos lo van a hacer ahora, es importante que nosotros estemos atentos a eso para no recibir una factura exorbitante y estemos pagando de más. Muy bien. Bien, explicado ya el procedimiento, Romina, en caso de advertir que esa estimación está muy por encima de mi consumo real y mi consumo mínimo en los últimos tres años, ¿cómo y dónde se realiza el reclamo? Mirá, en principio, cuando aquel usuario no ha podido mandar las fotos o hacer por teléfono la indicación de la numeración que tiene o la empresa no atendió el teléfono, porque es lo que está sucediendo ahora con esto de la emergencia, que hay guardias mínimas y no te atienden el teléfono, la empresa debería tomarte a vos como un consumo tuyo el histórico menor que hayas tenido en los últimos tres años, 2017, 18 y 19. De todos estos tres años, el consumo más chico que vos hiciste, ese te va a tener que tomar la empresa a vos para facturarte y cobrarte el servicio. Entonces, si yo no puedo hacerlo, la empresa me tiene que hacer esa lectura y esa facturación. Ahora bien, si yo lo puedo hacer, me comunico a través de los canales de atención que tienen la empresa publicados ahí en la página web, tienen una parte para reclamos y consultas y tienen un 0800 que les va a costar mucho más, un 0810 que les va a costar que los atiendan, obviamente, y tienen una parte de chat, un chat online. Ahí lo envían. Si no tienen ninguna forma de comunicarse con la empresa o si la empresa les rechaza o si no les dio, aunque sea un recibido de ese reclamo, directamente, con esa copia de ese reclamo que ustedes mandan o de esa foto, se la envían a Enargas, que es el ente de control. También tienen una... Ya en un ratito también se los paso para que lo tengan. Tienen una casilla de correo electrónico. Lo envían ahí y que directamente tenga intervención también el ente de control. Romina, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Buenas noches. Buenas noches.